Movilización internacional para rescatar a un experimentado espeleólogo estadounidense de una cueva en Turquía. Unos 150 expertos de ocho países están implicados en las labores para evacuar a Mark Dikey de la cueva de Morca, tras sufrir desde hace una semana una dolencia de estómago que le causa un sangrado. Los rescatistas que alcanzaron el lugar con medicamentos consiguieron trasladarlo a 700 metros de profundidad de los más de mil en los que se encontraba, pero se considera necesario evacuarlo lo antes posible a la superficie. Una complicada evacuación por estrechos pasadizos.